¿Qué tal, queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo salva a vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Y hoy estamos aquí para aprender un concepto que muchos de vosotros desconocéis, que a veces no se trata, y que muchas veces se comenta y se da por hecho que la gente lo sabe, que los alumnos lo saben, y no es así. Entonces, es algo muy simple, es el concepto de posición abierta y posición cerrada. Y lo vamos a ver de una forma muy simple, con una escala, que contiene las dos posiciones. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Si vamos a la escala de Re mayor, nos vamos a encontrar que tenemos dos sostenidos. Como podéis ver, en la armadura tenemos, fijaos, el Fa y el Do sostenidos. Eso quiere decir que cuando nosotros toquemos en esta cuerda, la cuerda Do, el Fa lo tenemos que hacer aquí, medio tono por encima de la cinta. Ahora, el Do, con el cuarto dedo, lo tenemos que hacer aquí, medio tono, porque es Do sostenido. Do natural, Do sostenido. Si tenéis dudas, os dejo, sabéis que aquí tenéis un vídeo donde yo explico cómo hacer bemoles y sostenidos en el violonchelo, por si tuvierais dudas, ¿vale? Entonces, mientras tanto, yo os digo que el Fa sostenido es aquí, en la cuerda Sol el Do sostenido es aquí, no aquí en la cinta, sino medio tono encima. En la cuerda Re, el Fa sostenido es con el tercer dedo, no con el segundo. Y en la cuerda Do, el Do sostenido es con el tercer dedo y no con el segundo. Eso significa, vamos a empezar esta escala, hacerla desde aquí, ¿vale? Desde este Re, para que veamos realmente la posición cerrada. Entonces, voy a empezar desde el Re, si hacemos Re al aire, Mi, Fa sostenido, Sol, Do sostenido, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. Entonces, escala de Re, de Re a Re, y tenemos el Fa y el Do sostenido con posición cerrada en ambas cuerdas. Esta es la posición cerrada, la natural, la que conocemos todos. Ahora viene la posición abierta. Vamos a empezar el Re, pero desde la cuerda Do, desde aquí. Que os acordáis, que os dije que teníamos el Fa sostenido y el Do sostenido. Por lo tanto, aquí vamos a tener que desplazar el dedo. Aquí se va a producir la posición abierta. Un momento, esto ya lo has explicado. Esto, esto era una extensión. ¿Qué posición abierta ni cerrada? Te estás aquí inventando términos para darte ínfolas. En absoluto, mis apreciados chelomaníacos. Como habéis estado viendo los que estáis trabajando conmigo en las clases presenciales, o los que estáis asistiendo ya, estáis viendo y aprendiendo las últimas clases del primer curso elemental, lo de la posición abierta es algo que tenemos que utilizar y no es una extensión. Por cierto, si queréis participar en las clases presenciales, que son todas las semanas dos horas de clase, no tenéis más que seguir el enlace. Os lo dejo aquí y seguís ese enlace para poder participar en estas clases presenciales. Que, bueno, pues son clases en las que estamos, como podéis ver, bueno, pues todos juntos aprendemos con vuestro violonchero. Yo os corrijo personalmente todo lo que vais aprendiendo en el curso de YouTube. Y luego, pues de uno en uno, os voy diciendo y os voy corrigiendo, para que pueda asistiros como profesor de forma personal en vuestras carencias y en vuestras necesidades particulares. Así que ya lo sabéis, aparte del curso de YouTube, podéis asistir todas las semanas a dos horas de clase conmigo en un grupo reducido. Y, bueno, pues eso, seguís el enlace y ahí lo tenéis. También os dejo en la caja de descripción del vídeo para que os podáis apuntar. Vamos, pues, con esta posición abierta. Si empezamos el acuerda do, con el re, como vamos a hacer luego el fa sostenido con el cuarto dedo, el mi, si os acordáis, y si no habéis hecho mi curso, ya os lo digo yo, cuando toque esta escala hay que hacer esto, vamos a extender, para hacer el mi en vez de con el tercer dedo, con el segundo, y así hacer una rotación y poder hacer el fa sostenido. Re, mi, y fa. Rotación, acordaos, no desplazar el pulgar, sino, si mover el pulgar, rotamos la mano. Lo vuelvo a repetir, re, mi, fa. Y ahora nos quedamos en esta posición, que esto es la posición abierta, como podéis ver, ¿vale? Esta posición es la posición abierta, ahí la tenéis. Tenemos estos dedos aquí, colocados, y cerrada sería esto, o cerrada aquí, en primera posición, y abierto es así. Digamos que tenemos el índice separado, está separado del segundo dedo. Y esto es la posición abierta. Cuando el índice está pegado a medio tono del siguiente dedo, posición cerrada. Cuando el índice está separado, posición abierta. No hay que confundir con la extensión, porque la extensión es algo que utilizamos, no vamos a poner la posición abierta, sino que efectivamente vamos a hacer una extensión, si solo tenemos que hacer una nota, y luego volvemos a posición cerrada. Ahora os lo explicaré. Pero de momento estamos con, tal cual, una posición abierta, como os decía, desde el re, y eso sería posición abierta. ¿Cuándo sería una extensión? Imaginad que yo estoy con la posición cerrada, por ejemplo aquí, y hago una nota, el do sostenido, pero luego vuelvo a la posición cerrada. Entonces no voy a poner posición abierta, simplemente hago la extensión, y vuelvo a la posición cerrada. Que la extensión, si queréis aprender cómo se hacen las extensiones, si no lo sabéis todavía, pues tenéis aquí el vídeo donde lo explico, cómo hacer las extensiones. Si solo vamos a hacer una nota puntual, en la que hay que abrir la mano, y solo va a ser esa nota, y luego vamos a volver a posición cerrada, entonces es extensión, nada más. Pero si vamos a quedarnos en esa posición, y vamos a tener que utilizar esa posición, de forma continuada, durante unas cuantas notas, entonces colocamos la posición abierta, porque no tiene ningún sentido, que estemos dejando la posición cerrada, pero luego abrir, y luego volver a cerrar, y volver a abrir. Es como sumar posibilidades de equivocarnos. ¿De acuerdo? Voy a hacer la escala Re mayor al completo, y vais a ver, en las dos primeras cuerdas, la posición abierta, y las siguientes dos, la posición cerrada. Y con eso, espero que las dudas hayan quedado claras. ¡Gracias! Ahora ya solo queda practicar la posición abierta, que es difícil, ya lo sabéis, como he explicado en las lecciones presenciales, hay que ir trabajando poco a poco, con los ejercicios, los alumnos que estáis allí, espero que ya os haya quedado claro, y que lo vayáis haciendo, porque esta postura, exige ir abriendo la mano, quien tiene la fisiología, su mano muy grande, no va a encontrar ningún problema, y le va a salir a la primera, y va a decir, ¡Ah, qué fácil! Vale, posición abierta, ya lo sé, estupendo, tengo la teoría, ya no necesito más, porque ya me sale. Y habrá quien diga, ¡Madre mía, qué difícil es esto de la posición abierta, no me llega! Yo tengo la mano muy pequeña, y yo, particularmente, tuve que entrenarlo bastante, para ir adquiriendo elasticidad. No se puede pretender que venga de un día para otro, porque entonces nos podemos hacer lesiones, nos podemos fastidiar el tendón, las articulaciones, etcétera. Tiene que ir poco a poco, entonces iremos poco a poco ejercitando. Si queréis más ayuda, ya sabéis, en las clases presenciales, ahí os espero. ¿De acuerdo? Pues nada, amigos, espero que os haya resultado muy útil. Claro, si tenéis más dudas, en la caja de comentarios, aquí en el vídeo, y las iremos resolviendo. Os mando un abrazo sinfónico enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!